Como siempre, Parrilla sufriendo, pero bueno, se logró el objetivo que era venir a ganar y ahora definir en Las Vegas la clasificación. Profe, ese triunfo, un tanque de oxígeno, y ahora vamos por todo, por el equipo Pumas. No, claro, nosotros venimos con un objetivo que no se estaba cumpliendo, gracias a Dios con estos dos triunfos podemos acomodarnos y tratar de buscar la clasificación el fin de semana. Pensó, Profe, que era tan complicado este partido porque al final Villanueva ahí también estaba metiendo presión. No, sí, nosotros sabíamos que veníamos un rival duro, por más que mira la tabla y tiene un punto y está último, es un rival duro en su casa, lo pudimos sacar adelante gracias a Dios, nosotros nos relajamos en el primer gol, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. ¿Se visualiza, Profe, en la siguiente fase de la apertura? Sí, es el objetivo y estamos todos, la verdad que los muchachos están metidos en que se puede lograr. ¿El funcionamiento de hoy, Profe, cómo lo vio? Bien, bien, el calor un poco los agobió a los muchachos y hizo que nos metamos un poco atrás, pero no, no, estamos bien. Factores como el calor y la cancha también, Profe, que no están en las mejores condiciones. Bueno, pero eso puede pasar acá en Villanueva, hay muchas canchas que están así, lastimosamente hay que acostumbrarse y venir y jugar y tratar de sacar los tres puntos. Celebrar hoy, Profe, pero ya pensar en Puma. No, sí, tranquilo, el lunes a trabajar, mañana le damos descanso a los muchachos y el lunes a trabajar, ya pensando en Puma y en tratar de clasificar. Bueno, la verdad que bastante preocupado o resentido por la derrota, creo que es una derrota más, no merecimos la derrota, pero así es el fútbol, lastimosamente cometemos errores y a la postre sumamos una derrota más. Por actitud, Profe, no hay nada que reprochar a los muchachos, pero sí, no se termina de bajar la situación con el Villanueva. Sí, yo siempre le he dicho a los mismos jugadores que en el entreno, por actitud es un 100, dentro del terreno de juego igual, lastimosamente cometemos errores que a la postre no podemos llevarles un punto, porque usted mira que antes del gol de ellos, pues nosotros estábamos manejando bien el partido, y ya después de que empatamos, ya después nos costó, sí, estuvieron un par de jugadas ahí, pero nosotros cometemos muchos errores que a la postre el equipo los aprovecha y el resultado al final es la pérdida de nosotros. Ahora pensar en cerrar de buena manera con el platense que lo reciben y ya pensar en el próximo torneo, el clausura. Sí, la verdad que terminar en casa, tratar de sumar, nos ha costado, creo que es difícil, cualquier equipo que viene aquí a nuestra casa, pues viene a derrotarnos, no ha sido fácil, usted sabe de que el torneo pasado así pasó, ahorita tratamos de componer, lastimadamente no se ha podido, digo lo que estamos pagando, porque el equipo juega bien, no se desespera, pero cometemos unos errores que a la postre, pues el resultado al final es el contrario, y qué lástima, pues porque ellos no se merecen, igual esta afición, la directiva no se merece, pero vamos a tratar de que en casa, pues, saca el triunfo.